Así es, así es querida Andrea, queridas amigas allá en sus casas, pues hoy seguimos rindiendo un justo homenaje a ustedes, las mujeres de nuestras vidas, las mujeres de todo el mundo, y vamos a tocar un tema que digamos, no sé si es controversial, pero muchas veces dicen que existe la intuición femenina, ¿verdad? Lo vamos a conversar con una terapeuta familiar, Karina Cocalón, le damos la más cordial bienvenida, pero antes le pregunto a usted y a Laurita, ¿ustedes tienen esa intuición femenina? Yo sí, pero acá la doctora y la terapeuta nos va a comentar un poco más, ¿existe realmente? Bueno, primero muchas gracias por la invitación, especialmente hoy que es el Día de las Mujeres, el Día Internacional de la Mujer, y por supuesto, tenemos la intuición tanto a nivel físico, es una parte fisiológica que se da en nuestro cerebro, por lo cual tenemos esa intuición, y también la tenemos a nivel espiritual, Y cuando decimos a nivel fisiológico, es porque tanto el hombre como la mujer, aparentemente somos iguales, sin embargo, hay diferencias claves en nuestra parte física, emocional y mental, por ejemplo, ¿por qué una mujer tiene más desarrollada la intuición? Nosotros tenemos un lado derecho, que es el cerebro, que es la parte emocional, y tenemos una parte izquierda del cerebro, que es la parte racional, tanto en el hombre como en la mujer, están unidas por un cuerpo que se llama el cuerpo calloso, Sin embargo, en la mujer, este cuerpo calloso es más completo, tiene como más conexión, es más grande, digamos así, este cuerpo calloso, entonces permite que tanto la información del lado izquierdo como derecho del cerebro se unan y converjan con mayor facilidad. En el hombre no hay esa conexión tan manifiesta entre este lado derecho e izquierdo, aunque tiene un cuerpo calloso, pero no está tan desarrollado como en la mujer. Como no se comunica tanto. O sea, por eso al hombre a veces le cuesta un poco más entender, hasta a veces las indirectas que uno dice o que realiza. No se da cuenta cuando ya pasó un mes más o menos. Y por ejemplo, este sexto sentido se da principalmente, tal vez, no sé, para alguna infidelidad, o no solamente para el entorno marital o de pareja, sino también para otros aspectos de la vida. Claro, lo que pasa es que la intuición es como una premonición de que algo va a ocurrir, y es como saber algo sin tener información concreta. O sea, como que sienten algo. Tú lo sientes en el cuerpo, es como una vibración. Uno ya siente los acontecimientos que están cursándose en el universo. Entonces la mujer como que tiene ese feeling para poder presentir eso bueno que va a venir o eso malo. Y por eso siempre está como a veces dando advertencias al hombre o a los hijos, y en la casa dicen, ay, ya mamá, estoy harta. Claro, Karina. Y eso justamente era mi pregunta que yo la quería, y ahora la uno con lo que tú estás mencionando. ¿Las madres tienen un sexto sentido más desarrollado que las mujeres que no lo son todavía? Por supuesto, especialmente cuando la mujer sale embarazada. Por eso es que las madres tienen una mayor intuición. Cuando las mujeres salen embarazadas, se producen muchas hormonas en el cuerpo. Entre estas hormonas es que baja un poco la testosterona, pero sube la progesterona. Y eso le da la capacidad a la mujer de desarrollar más esta intuición. Y por eso es que cuando una mujer sale embarazada y es una niña la que está en su vientre, hay menos testosterona, hay más progesterona. Entonces esto le da la capacidad también a esta niña que se está formando en el vientre de nacer con esa intuición más desarrollada. O sea que esta frase que voy a mencionar, que creo que la ha escuchado todo el mundo, cobra sentido con esto que usted dice, que sí existe. Esta frase es la siguiente, tengo un pálpito. Yo creo que todos hemos escuchado a la mamá o alguien decir, no salgas mijito que tengo un pálpito. Tiene más sentido sabiendo que es verdad. Sí, y esto es muy bueno que todos lo conozcan porque la intuición se la deja de un lado por esa parte del raciocinio, de la lógica de tener datos, hechos. Y por eso es que el hombre ha perdido esa conexión con la naturaleza, digamos así, con el universo. Esa conexión extrasensorial la ha perdido porque el hombre siempre quiere ver como los hechos. O todo lo niega porque quiere ver es la prueba. En cambio la mujer no, la mujer vibra con esa energía de poder conectarse con el universo. Puede ser que a veces por el entorno nos vayamos un poco al lado negativo porque también podría ser una vibración de que algo va a ocurrir, no necesariamente algo malo. Podría ser algo interesante o algo maravilloso, ¿verdad? ¿Cómo saber hacia dónde va esa vibración? ¿Hacia el lado de la preocupación o hacia el lado de la expectativa? Muy buena pregunta porque, claro, estas intuiciones también son para cosas buenas que van a venir. Sin embargo, la carga emocional es tan fuerte y es una angustia y también es una sensación. Pero para todos ustedes que nos están escuchando, todas las mujeres que nos están viendo, la mujer siente cuando algo bueno va a ocurrir. Y sabe cuando algo malo va a ocurrir porque cuando algo malo te va a ocurrir, la mujer siempre dice, ten cuidado, ten cuidado. Y esa es una palabra clave que la podemos como agarrar para saber que estás sintiendo que algo peligroso puede ocurrir. Pero cuando estamos presentiendo algo bueno, sentimos una dicha, una paz, una sensación de que todo está bien a nuestro alrededor y como que hay paz, alegría, armonía y no nos preocupamos por nada. Esa es una intuición positiva. De todas maneras, podríamos tomarlo como para estar atentos a cualquier eventualidad. Le agradecemos mucho, Karina, por estar aquí con nosotros. ¿Dónde la podrían ubicar, nuestros televidentes, si quieren hablar con, conversar con ustedes? Muy bien, en las redes sociales, en cualquier red social me pueden encontrar como Karin de Cucalón o también me pueden encontrar como Karin en Casa. Así que si usted desea escribirme, puede buscarme en Instagram como terapeuta Karin de Cucalón o Karin de Cucalón y en YouTube o Google como Karin en Casa también. Muy bien, nosotros estamos llegando hacia el final de este programa dedicado a la mujer. Nos vamos a despedir, pero antes quiero darle las...